Entonces empiezan a extraer material, violan todas las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar las calles de las ciudades de Estados Unidos y las carreteras de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio. Entonces llegamos al gobierno, hablamos con ellos y les pedimos que ya no siguieran cometiendo ese ecocidio y al mismo tiempo la Procuraduría del Medio Ambiente clausuró el banco. Ya lleva el banco como dos o tres años clausurado. Entonces nosotros, con el interés de llegar a un arreglo, les dijimos, les compramos creo que más de dos mil millones. Incluso les envié una carta ofreciéndoles, comprarles la parte impactada y les planteé que les comprábamos todo, más de dos mil hectáreas, porque al mismo tiempo hay un juicio. El gerente, cuando hablé con él, me acuerdo que fue unos días antes de que inauguráramos el aeropuerto Felipe Ángeles y andábamos buscando un acuerdo, como siempre lo hacemos, y llegamos a un primer acuerdo con el propósito de que se respetara la clausura y de repente voy, porque no lo creía. Alguien me dijo, no están respetando el acuerdo, siguen sacando material. Bueno, nos pasamos como un año, les hicimos el ofrecimiento, entonces rechazaron de plan la propuesta y empezaron a hacer presiones en el Congreso. Hasta ayer, que creo que fue el señor Blinken al Congreso, y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio, le dijeron que cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadounidense. Yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba, porque lo único que alcanzó a decirles es que esas actitudes o esas acciones supuestas de parte nuestra afectaban la inversión. Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. Entonces, eso es lo que les puedo informar, no estamos expropiando, es una clausura, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio. Pero, como tienen muchas agarraderas, se sienten muy influyentes, pues están actuando con prepotencia. Pero ojalá y los ciudadanos de Estados Unidos nos ayuden, porque allá hay organizaciones que defienden con autenticidad el medio ambiente, que sí están preocupados por el cambio climático. Ojalá y nos ayuden, que se enteren.